Y comienzo a gritarme, como los tengo, así es que los quiero no tenerlo. Y a mí, a mí, que silencio, y se levanta mi dedo, y se asiente el grito de voz, a mí la miedo, y a mí, a mí, se levanta el barato, y dice, pero detestes ahí los números si quieres, que no se manda. ¡ Anda por la few deseos del Dios! ¡A RTXает! ¡Gloria a Dios! Y Satanás te está? Velando. ¿Vale? yo llevo 36 años con mi esposa son dos carácteres diferentes dos personas diferentes pero con 36 años yo he podido caminar de la mano poniéndonos de acuerdo entonces antes yo era machista no puedo presegarlo nosotros podemos presegar yo soy el de la casa aleluya oye y después que me mareara con el toto yo me enseñó que me lo compro aleluya pero yo me enseñó que ahora nos estamos a tener que comprar vamos a tirarme un marido que podamos comprar esto que podamos pegarlo vamos a ver tenemos que esperar ¿tú crees? yo también vamos a tener vale yo me voy a comprar y después lo vamos a hacer que me ponen a ver y ahí hay que ¡alguien! 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 ¡santo! ¡santo! le hice que se me amén y comienza a abusarte y a orientarte a trabajarte con la mente y a tu alma ¡santo eres Jehová! ¡santo! ahora vamos a sentado a la mesa y damos números si se puede amén si no se puede amén tranquilo porque eso no quita mi fría y que yo sea, no importa que yo sea la cabeza, que yo sea el superior santo santo eres Jesús aleluya no importa porque hay niños que son machistas lo que sea y dicen allá en Guatemala en la zona 3 había un un niño se puede que alguien ha ido a tu guatemalteco para tu hablar de la pelea antes pero además sabes que cuando hay los niños que hay las indias son altas esas que te usted no ve por ahí la fotografía con otra gente de color y así de bonito un paño de la cabeza con machuca, machuca, qué sé yo de la ciudad de la ciudad y de repente la mujer era la que mandaba y tenía el pobre Panchito de abuso y allá Panchito no podía hablar porque ella venía y yo era más grande entonces un día dice que iba por la zona número 3 ahí en Guatemala y yo le digo que se enseña karate y digo ¡guau! se acabó el abuso y allá viene y se matricula después de karate y me dijo ¡cha! 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 y se largó en tres meses sin tarea y dijo se le acabó el abuso a esta, ¡guau! ¡aprenden! y cuando va entrando a la casa ella estaba desviendo y ella dice ¡está ahí! y se preparó allá que no ha patado la banda esa de karate y le dio la puerta y le dio la puerta y le dijo ya que ¡Hazlo bien! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Aleluya! Hay mucha gente dentro de la iglesia que está perdiendo la batalla ¡Santo! Gente que está perdiendo la batalla ¡Santo es! Por tonterías Por sencilleces Por bienerías ¡Gloria al Señor! Tenemos que aprender a conocer a nuestro enemigo Como bien Y a través de ti el viene Para que no Te tome ventaja Creo en el Señor Tiempo difíciles Tiempo decisivo Satanás me está muriendo ¡Santo eres! En dos vacaciones Vamos dejando ya A medio De tanta guerra De tanto lamento Yo creo que el tiempo De parárnosle de frente ¡Gloria a Dios! Porque Porque Si mucha gente Nos hubiera vencido Venciendo Un campeón Me dice ¡Vamos! Me está venciendo las manos Un campeón Pero hay Que está derogado Que Cristo Lo vencido En el mundo Este mal Entonces te está ganando la batalla ¡Santo eres Jesús! Él ha tirado todas las aiglas Enfermedades de cuerpos Hombres de Dios Hoy Están lastimados Enfermedades Cáncer Sida Y tantas cosas Están tirando Con lo último ¡Santo! Como nosotros Para lo entendemos Amén Finalmente Que la enfermedad Era una maldición La maldición La paz Alcanaz Y que Cristo Venció Esa maldición En la cruz del tribario Sabe más que el Señor Amén ¡Haléluya! ¡Gloria a Dios! Me recuerdo Cuando yo fui atacado Amén Ya en las patrimerías Oiga bien Estamos por terminar Cuando el mercado Dicen cuánto Termino que con el viaje ¡Haléluya! ¡Haléluya! Cuando yo estaba allá En las patrimerías Yo le dije Que me dio un cáncer En el hígado De postrado Estaba vivo Con una máquina Pesando de 36 libras Contraba la cama No hablaba No caminaba Solamente Peñito pegó El hueso Vistía en oscura La rígada Muy grande Un pico 24 horas Amén Nunca perdí la audición Pero nunca se me olvida esto Recuerdo que Estando ya En ese lecho de muerte Mire como Satanás pelea Hasta el último momento Amén Para jugarte a la salvación Estando ya En ese lecho de muerte Ya en las patrimerías Amén Dios me dio Una visión Yo no sé si es una visión Al mundo espiritual De muerte De nada Yo vi una pantalla Grande Vivo de todo color Vi un personal Partido de negro Con equipo verdugo Al lado izquierdo Y luego Acostado En una plataforma De metal A mí Esa taja Lo que del tal Vivo de negro Me tenía Y la pata Y el pecho Y cada vez que me apretaba El pecho Yo bajaba por un túnel En una velocidad increíble Y cuando yo estaba Perdiendo los cielos Yo peleaba Yo no me quiero Y luego me iba Y decía Ya no me quiero Morir Y luchaba Amén En ese momento De agonía Pero a la misma vez Estoy viendo un personaje Vestido de blanco Hablando derecho No he veía rojo Simplemente estaba Vestido de blanco Amén Gloria al Señor Y cuando él me apretaba Las patas Yo bajaba Yo educo Que era cuando yo Bajaba por ese túnel Mientras yo veía eso Gloria al Señor Amén Pero en esa batalla Espiritual Amén Dios nunca me dejó Porque Dios nunca Nos deja siempre Peleará con nosotros Y por nosotros Cuando se atreve ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios sepa Me vengan aquí a uno Muévete 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 ¡Santo eres, Jehová! ¡Gloria! ¡Gloria! Santo Jehová . ¿Y en ese otro? Después mi esposa Hablando a cabo Amén Y decir una cosa No tenía la pases Bocamente Y yo estaba ahí Gloria al Señor De repente Cuando le apreció Voy a la roja Entrada en el testimonio Exactamente Para decirle A esa parte Y a la mamá Cuando apareció mi esposa me lo he oído de tu vida, no de tu vida, pelea, lucha, yo recuerdo que había bajo esa batalla espiritual, yo oía la voz de mi esposa muy lejos, y veía que el demonio jazgando, estaba jazgando el alma, amén, pero el personaje que estaba vestido en la y costaba bailado, peleando hasta el último sufrido, cuando jazgador, cuando se ha ido, gloria a Dios, aleluya, hasta el último sufrido, y de repente, amén, cuando mi esposa me dijo me había parecido bárbaro, amén, ahí yo, amén, como que te lo recibí con dentro de la fuerza, amén, y de repente, el personaje que estaba vestido de blanco, tocó al que estaba vestido de negro aquí, y le digo, mira, lo has empujado con violencia, y me ha dejado mi fe, ahora me toca a mí, gloria a Dios, aleluya, y adoramos, Dios va, santo eres Jesús, aleluya, y a todos los que están buscando, un ambiente que se paren en la brecha, y que ha campañado el favor de este barrio, gente que no se cruzara, gente que al día te ha apurriado, ha pecado, pecado, ¡ay, santo! Los cobardes no se ha creído nada, amén, la Biblia dice que el reino de los cielos se hace violento y solamente lo... ¡qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Tú eres maestro! ¡Aleluya! ¡Te adoramos Jehová! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Santo! ¡Gloria a Dios! que vivimos allá a ti esta noche ¡Poderoso! ¡Vete y bajanol a Dios en su fin! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Poderoso! ¡Poderoso! ¡Que nadie te quite lo que Dios te dio! ¡Nadie te quite lo que Dios te dio! ¡Pedea! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Pede Dios, aleluya! ¡Por qué temes! ¡No hay por qué temer! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡¿Quiénes miedos, monstruos?! ¡¿Qué?! ¡¿Quiénes miedos, quítate! ¡Santo! Pero la gente de Dios muere con la bota puesta Los gobernadores de Dios mueren con la bota puesta Yo nunca he dejado de lucha Desde los probantes nunca se escribe nada La bota no era bien ¡Santo eres tú! Yo creo que tenemos que ser sabios Pero siempre prefirió dejar la bota y no... ¡Ay! Así que... ¡Vamos a seguir para adelante, amiguitos! ¡Mire! ¡Ay, Padre! ¡Santo eres Jehová! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Qué hora es! ¡Las 3 y 4! ¡Aleluya! ¡Las 3 y 4! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Amén! ¡Ay, Isabel! ¡Todo el que ha sido! ¡Cuántos son los dos, Isabel! ¡Aquí, esa área! ¡Aguabo! 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 ¡No me hablen a la isla! ¡Bajando! 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 ¡Aguota! ¡Mire! ¡Aguabo! ¡Mire! ¡Mire! ¡Mira! y así y fue una realidad oigan bien como el enemigo juega con la mente de la gente había un matrimonio que estaba en una vigilia como esta donde Dios puso su sandalia y había una manifestación del Espíritu Santo como nunca antes que yo estaba en esa vigilia y no porque yo estaba predicando estaba ahí y Dios los hizo de una forma espectacular entonces había una señora que tenía una petición delante de Dios hacía veinte años oigan bien como el enemigo por una concha y toda mentada y la señora era la petición de ella ella recibió la manifestación del Espíritu Santo y la señora recibió la manifestación y se gozó hasta los anuncios de los actores cual cual quien danzando y se sacó en el carro y se siguió avanzando y aquí no había aquí una parada santo entonces cuando va en el carro esto me lo digo el esposo de la funeraria cuando va en el carro a mí por una tontería por una qué tontería hay veces que por una tontería jajaja Satanás nos tomó ventaja amén y por una tontería comenzaron a consentir él y ella santo y de repente está llegando a la casa y hay un baño hay un baño y ya la casa estaba cerquita de la carretera y yo me voy a usar una casa y dice él que no te quedas que me dejen y cuando le tomo allí en el baño y ella se bajó y tiró la puerta y siguió caminando para la casa y él siguió y se metió para la casa fue una bendición tan grande por eso cuando usted salga por esa puerta esta noche usted tiene que marcar los casos con cuidado amén usted no sabe como viene a quien puede usarlo a quien puede usarlo a quien puede usarlo el Señor y hay que orar la ultima oración a quien usted no se puede decir que es oración porque Satanás no está contento con la pasilla con ninguna razón santo gloria a Dios aleluya para decirle al diablo que se tardó el tiempo amén que aleluya que esta la gente redimida la gente que quiere ir para cielo la gente aleluya que dice que no pasa pase lo que pase vamos a dominar por encima la adversidad vamos a dominar por encima amén aunque vengan los vientos contrarios aleluya aunque nuestros ojos vean lo contrario nosotros le creemos a Dios amén y entonces él vino y metió el carro en la barquecina y ella subió a segundo nivel oiga bien allá ella se metió en el cuarto de baño como lo dijo que era en la funcionaria y aquí está Dios él vino y se metió en la nevera se sirvió un vaso de leche se metió las noticias se puso a ver las noticias pero pasó como media hora y ella no salía y entonces él se fue en Pinguinilla a mirar tres cuartos del matrimonio y ella no estaba fue un cuarto que había en el que vivió en 2017 y tampoco estaba y después buscó en los tres cuartos dice que Dios está aquí en el baño donde la que estaba para él comenzó a tocarle y ella no abría de repente él le dio una plata a la puerta y la puerta se abrió y ella se había acogado de la cortina del baño que yo tengo que decirle con él que le fue una bendición tan grande a vaso y jamán Dios mío santo por una satanás le tomó un ventaja santa y le robó el cielo después de veinte años pidiendo una petición a Dios Dios la bendiga esa noche con esa petición y lo lamentable de esto es que se perdió santo eres Jesús ven por una patria y mire si usted entra en una discusión con su novio con su esposa hay papá si usted entra en una discusión con su esposa la aprecio mucho ella me invitaba mucho a predicar cuando era de violencia cuidada es una tis nena, no es que yo es que el hijo paga ella siempre me invitaba a predicar con un violencia cuidada mira, si tú entras en una discusión con tu esposa y tú tienes la razón y no la tiene ella pero ella lo quiere ceder será usted y eso no va a predicar por ver que tú hiciste todo el mundo tú tienes que ser lo que es y si tú entras en una discusión con él y tú tienes la razón y él no quiere ceder será usted para que el diablo no es un verdad santo eres Jehová si aunque yo tenga la razón y mi esposa no lo ha tenido yo he aprendido que está bien vamos a dejarlo ahí porque entonces el enemigo se va a ver santo trae uno de los cuantos espérense no aquí lo tengo yo aleluya a su nombre gloria y terminamos ahora sí que terminamos no podemos estar jugando a las iglesias ¿ustedes saben lo que está jugando a las iglesias? hoy soy y mañana hoy estoy mañana estoy en el mundo entonces cuando vienen a Puerto Rico a las fiestas diablonales la gente se sale solo 10 días para atrás después que se acaban las fiestas diablonales vuelven para atrás así viene a Puerto Rico y cuando se acabaron las iglesias cuando se acabaron las iglesias la gente que está jugando a la iglesias entra y sale y se apaga lo que está velando te está velando santo en un momento de arso que salgas pa tontería ay que lindo por una tontería santo mire en una ocasión yo estaba viendo el Cobre Channel ¿cuántos saben cuál es el canal de Cobre Channel? a mí ahí está yo estaba viendo el Cobre Channel y de repente yo paso así el canal no, perdón yo estaba viendo y yo pasé no, no, así porque es cable ya ¡Gloria! ella tiene que comentar el defensorel ¡Wow! dice, eso era el viernes 1919 19 19 19 19 19 19 19 20 20 pero no ha entendido algo, miren y estaba bien cuando comencé a pasar ch 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 y de repente yo le pongo el chai veo que hay un león que está jugando con dos perros hay dos pernaos que están jugando y hay un león que está así a la distancia mirándolos y de repente los pernaos y yo le digo wow los pernaos, los siervos son tipo iglesia que presenta la iglesia y el león que está ahí asochando es sataná y eso me entregó y me sentía a verlo y yo le digo wow, que pasa aquí entonces promenaba y venía a ver y se le tiraba encima al otro, lo tiraba al piso y venía, se estaba en el piso y se levantaba y tumbaba al otro y así tumbaba al otro y el león asochando asociando al otro me dio un amigo y se lo mató a ver 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 entonces, de repente el distinto animal el que está en el piso el que está en el piso se levanta y logra ver a la distancia y el león se acerca y cuando lo mira le hace una señal que está al lado del tipo animal que se publica cuando lo tocaba cuando lo tocaba cuando lo tocaba el león empezó el resto del león comenzaba con el león y lo voy a entrar y yo le decía y el león se lo mató a ver y se lo mató a ver y ahí el león y ellos ahí y la gente se encontraron al lado y los tope no se tiraron al lado y cuando el león pierde la mano de frente y le pegó a ver y les pegó a ver con el león ¡Cacho! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Creo que tenemos que volver a solerir las aguas del Espíritu hay que volver a la unción para que Satanás de los demonios Amén tengas parte y suerte que se mantenga a la distancia porque una iglesia unida permanece y concluyo diciendo que las puertas del infierno ¡Gloria a Dios! Esa es la iglesia victoriosa Esa es la iglesia que Cristo dio Amén Que aprendamos a perdonarnos que aprendamos a amarnos que conozcamos la fraqueza de cada cual Amén Tenemos defectos pero también tenemos virtudes Mira las virtudes de tu hermano no mira los defectos porque los defectos no utilizamos como excusa para dejar a Dios no utilizamos como excusa para crear enemistad para crear chiles y pochiches los unos con otros Toma lo bueno de Miguel Franco Toma lo bueno de Joel de Hernández Toma lo bueno de Luis Vázquez Toma lo bueno de Monomar Toma lo bueno de Excel Toma lo bueno de DeWater Toma lo bueno de El Pastor Toma lo bueno de Carlos Manu y cuando aprendemos a tomar los huevos de la gente nos formamos como huevos cristianos pero lamentablemente no terminan los defectos desde un principio y al vuelto de DeDe por eso vino el fracaso porque el hombre estaba mirando a ver las debilidades de los demás y cuando miramos las debilidades de los demás digamos toda nuestra mente y entonces nos justificamos para hacer las cosas malas ¡Santo! ¡Santo! Pero una iglesia vida jamás será venida será venida ¡Amén! Alguien dice yo ni esta noche si ves algún amigo aquí ¡Santo eres Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay un amigo aquí levanten las manos si hay algún amigo ¡Santo! ¡Santo! Todo el mundo es convertido que bueno ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! Todos tenemos peticiones delante de Dios Por ahí hay gente que tiene una petición especial bien especial que necesito gente que Dios va a ser el cielo por esa gente yo quiero que aparezca aquí en el derecho hoy Dios ha vencido a tu favor hoy recibe la bendición adiós adiós todo aquel que tiene esa bendición especial su hijo, su marido alguna condición esta noche, que ilusión hay de aquí hay ilusión especial pronóximo pronóximo, vamos arriba hay ilusión especial esta noche algo está cayendo a ti está cayendo sobre mí sobre ti esta noche de la bendición para ti muchacha hoy es el día que hizo el Señor para bendecirnos así que mal parece aquí mal yo lo único que quiero contar es que diga Señor, Señor, gracias diga Señor, gracias gracias porque hoy yo recibí lo que me iba a buscar diga solamente Señor, gracias porque hoy yo recibí lo que me iba a dar Padre, por su hijo Señor Dios mío te digo que jamás jamás esa condición no va a dejar el favor ayuda Dios mío que ya pueda vencer darle la victoria como hasta ahora Señor en medio de sus luchas y batallas hoy declaramos hoy declaramos una palabra poderosa una palabra de salud una palabra de bendición sobre ella en el nombre de Jesús gracias por esta muerte Padre pero yo creo que bien pero la petición que tanto anhela su corazón hoy en esta noche ha sido a favor de ella contenta que Dios mío en su necesidad en el nombre de Jesús ahora sí ha sido el nombre de Jesús gracias 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Dios mío amén así es así es amén no Dios toma las caras de las lágrimas y te pude ramas, en su ropa, Dios ha revisado de volverte a las propias ediciones, ay, qué cosa que han querido contigo, dice el Señor, así es, alámbame, alámbame como me llaman los árboles, con bendita y pendiente, en tu santo, toca, ya, 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 ya En el nombre de Jesús Gracias por ello Dios remontaría mi gloria Vamos a seguir Dios hermoso Veneno de tu voz y aceite sobre su cabeza En esta hora Que nunca parte de su hueco Aceite en la suerte de esta noche En la tradición Que Dios mío Contenta la bendición Era sobre tuyas pantallas Prosta delante de ti Felicita mujer La esperencia que vive en el de la vida de esta noche La esperencia que vive en el de la vida de esta noche Señor no permita que salga por esa puerta Señor que te veas Esperencia libre en el de la vida de Dios Los donos Permítanme de ver Que en todas sus luchas y batallas En esta noche ya siempre Sin nadie Con una victoria grande Cuentra del camino a seguir del día y de noche y se tendría algún día antes de Israel el nube y el fuego ilusión y bendición sea sobre ella ahora en diciembre en tal ritmo y en ese caso Señor, el doctor de apoyo ayúdanos de un signo tarde, mirad la bendición que tanto a él la pusieron y a esta hora te pido como ayúdame sabéis ser que nunca se aparten de lo que ha pasado en su casa así que sus finanzas y comisiones Señor, que no hay que hacer la vida del Señor el Dios pido ayúdanos de tanto para ti tarde, mirad la bendición que no hay nada más que no hay nada más que no se han ampliado sin apoyo poderosa que no hay nada de salud y bendición que no hay nada más 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 Gracias, gracias a Dios, Señor que nunca has tomado el tomado que se haga en su casa. Amado a lo que sé, robando de la mano de buenas leídas adelante, me dice que bien, amable, me permite que el cliente haya trabores a la morir de la sabiduría, sin los hombres. Y oh Dios mío, en los demás, no hay un sueño, en el centro y en el centro y en el camino, Amado, Señor, los hermanos de los padres de los padres de los padres de los padres, el nombre de los padres de los padres de los padres, y nos aportes al suplazamiento, Señor,i me dicen hablar que tengo mamá, la cabina y la pura de los padres de los padres, me dice que bien, amable, me permite que el cliente, a mí me dice que mal, no hay un sueño, me dice que mal, me dice que mal, me dice que mal, abrata la risa de la mort, no hay un sueño, oración, os jeje, ¡Gracias! 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 ¡Córrate que me estéis, güey! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ayúdame a mí! ¡Nos hemos podido contener! ¡Nos debemos tomar la regla! ¡Mándole a nuestro mar! ¡Gracias! ¡Nos C Díos! ¡Nos C Díos! ¡Nos Sálen wouldn't at all! ¡Nos perdimos los tantos del pueblo amo! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? Ya que salgo dice el señor Caminará con el suelo Mirás, mirás, mirás Hay un poco para que hay un suelo Un saludo y me ayudó Mirás de la noche porque para la iglesia Más de 10 por más El frío de la familia Con el topo de la suelo ¡A su madre! 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 Aquí hay un unción linda, hay unción fuerte ¡Cuánto eres! Amiga Todo aquel que este enfermo haciendo una maldición Hoy recibe su milagro ¡Que vea de Dios! ¡Que vea de Dios! Amiga Usted se va a poner en su parte activada Para que Dios que Dios haya Puso su dedo y yo voy a hacer la oración a mí, sin fe es imposible a mí así que la fe del mundo es un gran lugar que te da el mundo por favor es un feo que recibe su milagro Dios por favor es un feo que recibe su milagro Dios Padre en el nombre de Jesús en esta hora Dios mío te presento con lo que te estén fuera con esta hora Dios mío arranca al rey con los síntomas de enfermedad en el abuso de corazón brujo de sangre y abete presión alta Dios mío Señor la enfermedad ya que se conoce ya que una maldición y tú la venciste en la cruz Dios mío venciste con la maldición creemos por eterno que tú la venciste con la maldición en el abuso de Jesús venciste fuego lanzadora a tu cuerpo venciste fuego lanzadora a tu cuerpo que arranca al rey con los síntomas de enfermedad ahora venciste fuego que Dios mío desaparezca con el poder de tu mamá enviamos el malapre con medicina en el cuerpo refiriendo a Dios mío en esta hora crea que tu cuerpo saluda a los espíritus y que el nombre de nosotros gracias Padre confuelve a los espíritus así lo hizo a ver a mí desnud vida señores que esta noche ¡Asúy! ¡EREN V Das fuego! Entonces, lo hicimos cada vez me todo listo en el temporio no hay que estos rodines dime que ir a ellos me voy manteniendo ver jemandas en el mismo saludo saludo en el saludo saludo mimias vendido en el victorio don en el mismo venidor saludo